La dirección de plazas de mercado llevó a cabo la socialización del nuevo reglamento interno para los 3.500 usuarios de las diferentes plazas de mercado, el Poterrillo, el Tejar, los Dos Puentes, Hongobito y Candian Ganoy. Un reglamento interno de plazas de mercado, el 088 desde el 97, que ese reglamento en el momento está obsoleto, se lo logró construir en conjunto con todos los asesores jurídicos internos y externos de la administración y en conjunto con nuestros jurídicos de la dirección de plazas de mercado, a fin de darle a la comunidad un reglamento interno actualizado y de la misma manera hoy vamos a que la misma comunidad, los usuarios, le realizamos esa práctica. Por eso es importante que esto se construya desde abajo con la gente que trabaja en estas plazas, son gente que viene trabajando 30 años, que se han pasado los negocios de generación en generación y que viven digamos toda su vida metidas en estas plazas de mercado. Mal haríamos entonces en construir unos estatutos sin la participación de la gente que tiene que dolerse todos los dientes de trabajo. Habemos usuarios que verdaderamente cumplimos con el deber y habemos usuarios que también lo pasamos por alto, tenemos muchas falencias en el reglamento interno que fue el anterior y hoy en día pues verdaderamente era necesario de que se replanteara. La prioridad de la administración local es trabajar de la mano con todos los habitantes en búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida y en la construcción de ciudad, por eso invita a toda la comunidad a ser parte de estos espacios de participación ciudadana.